Música Leí un artículo sobre Camil Claudel que hablaba sobre la asociación del artista y la locura Entonces sí hay que son dos cosas muy diferentes Que el que seas artista no es que eres loco Lo que pasa es que el artista es un ser lúcido y visionario de una sociedad Por ejemplo, le preguntaban a Francis Bacon Que por qué él hablaba del horror Entonces él decía, pues es que mira la prensa y mira la televisión Y estoy hablando desde lo que vivo y lo que veo Y entonces es el horror, es la tragedia lo que el artista te pone Como para que tú lo veas O te detengas un poco a pensar qué es lo que estamos haciendo Como decía Sabines, es que salgo a la calle y admiro que me duele el corazón del hombre Eso me duele Esta deshumanización, esta automatización que estamos viviendo La podemos detener, me pregunto Entonces el arte también es una manera como de reflexionar ¿Verdad? También es otro modo de ser Yo hago también a la parte pintar, diseño gráfico He hecho más que nada diseño enfocado a la cultura Y lo que es el diseño editorial También en trabajos de investigación Tengo un trabajo sobre los sellos soques De Chiapa de Corzo Que fue una ponencia que presenté en el encuentro de intelectuales Chiapa Centroamérica hace algunos años Y yo he retomado mucho de estos sellos Para hacer este Digamos una especie de rescate o de homenaje En mi trabajo editorial o de carteles Un poco lo que hacen los pintores ¿Verdad? Buscar en lo prehispánico Y actualizar este en un lenguaje moderno Porque bueno, aquí en Chiapas tenemos una cultura muy rica Y siento que es bueno como rescatar Retomar Y este Y trabajar con lo propio No con esta Esta invasión de otros lados También a la par he combinado Desde siempre mi trabajo con los niños Tenemos un taller experimental Con Lucía Obando Donde trabajamos con niños lo que es literatura y pintura El resultado de este trabajo Pues es un libro que ya está editado Que es El Pájaro Libre Y otro libro que también Nos está Nos va a editar el Centro Cultural Jaime Sabines ¿No? Este es un trabajo Pues que a mí me enorgullece mucho Porque a través de la literatura y la pintura Damos a conocer Nuestra cultura Nuestra fauna Nuestra flora Y nuestras costumbres A los niños ¿No? A los niños Chiapanecos Otro trabajo que Que he venido haciendo siempre Es el El de dar clases ¿No? Principalmente de Historia del Arte Cursos en Diferentes instituciones El TEC de Monterrey La Unicash La Fundación Mesoamericana Y Y en La Facultad de Arquitectura Entonces Siento que todo eso Es una parte integral Del trabajo Que de alguna manera Te vitaliza Y que también Pues te viene alimentando En tu trabajo Pictórico ¿Cierto? Porque es una manera Como de dar y recibir Música 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 Vamos a platicar un poco Sobre Digamos Lo que tengo más Fresco ¿Cierto? Lo que estamos haciendo ahora Lo que estoy haciendo ahora Es un trabajo Es una serie Que se llama Retomado obviamente De un poema De Rosario Castellanos Y este verso Dice Busco otro modo de ser Otro modo de ser Humano y libre Entonces A raíz de esto Siento que Las mujeres Históricamente Hemos buscado Esta Este modo de ser Que nos haga Sentirnos más Libres Y Y más humanas Este es un proceso Tanto histórico Como yo pienso Personal ¿Verdad? Entonces Desde siempre Yo he estado Muy cercana A algunas mujeres Me interesan Las que te han aportado Algo en concreto En el En el pensamiento Y entonces Este Es una serie Que estoy trabajando Sobre Por ejemplo Sobre Camil Claudel Rosario Castellanos Sor Juana Inés de la Cruz Frida Calo Otras mujeres Luchadoras Sociales Como bueno Sería Manolita Sáenz Que fue Es Poco conocida Que fue la 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 esposa Del Del hijo De De Melo ¿No? Está Rigoberta Menchun Ramona Hay otro Cuadro Interesante De formato Más grande Que voy a trabajar Sobre un homenaje A las mujeres De Actial Y bueno Yo siento O me preguntaba Bueno ¿Por qué Esta Esta búsqueda? Pues finalmente Creo que Que es una búsqueda Pues íntima ¿No? Como de De ir buscando En estas mujeres Un poco De lo tuyo De lo que tienes Y de lo que quieres Este Encontrar Como les decía Otro modo De ser Que no sea Como históricamente Ha pasado Como nos lo recuerda Rosario Que te tengas Que enclaustrar En un convento Para Para producir ¿Verdad? Que Que te tengas Que tomar El arsénico O que te tengas Que vestir De hombre Para decir Lo Lo que piensas Este Entonces Es un poco Como una Reivindicación De estas mujeres Que de alguna manera Han encontrado Una Una fuente De De saber Y que son Un ejemplo A A seguir ¿No? 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 Para hablar, digamos, o dar tips desde mi experiencia, que igual es corta o larga, pero de alguna manera es una experiencia, pues a las mujeres que están comenzando en esto, que trabajen, pero que trabajen de una forma seria. O sea, que se metan en el estudio meticuloso de lo que es la figura, de toda la manufactura, la cocina, digamos, de la pintura, que también no olvidemos ese lado formativo que nos dan las otras artes, ¿verdad?, para que tengamos algo muy concreto que decir. O sea, por ejemplo, yo para hacer ese trabajo de mujeres, pues también estoy ahí, ahí tengo todo mi cerro de libros, ¿verdad?, donde estoy como investigando, retomando e ir aclarando las ideas. Decidirse por camino de la pintura a veces no es fácil, tiene uno que hacer otra cosa colateral, pero también es una decisión de vida. Yo, por ejemplo, no podría, para mí pintar es como comer o respirar, ¿no? Entonces, si tú lo tomas así con esa emoción, pues yo creo que tarde o temprano llega lo que uno está buscando, ¿no? Porque cada caminito que tú abres, que puede ser una exposición, una clase, lo que tú hagas, eso te va a llevar al final a lo que uno se va a proponer, ¿no? Entonces, tomar esta carrera, como cualquier otra, con la decisión de vida, con una decisión vital y tomarla con un camino serio, ¿no? No, no, no. 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 Gracias.